Es lunes 19 de diciembre y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Arma Pri Alianza para retener gubernatura año próximo. Cianete de alcaldes por clasura de juras en Aucalpan. Dejan dos cuerpos sin arcomensaje dentro de autorrobado. En riesgo 3 mil personas por frío en Toluca. Podrían abrir 8 albergues.